Hola, hola, hoy me encuentro desde el Campín, un día bastante lluvioso, pero estamos de celebración porque Carlos Vives va a iniciar el mejor juego de su vida. Se da inicio a una fiesta musical que recorrerá toda Latinoamérica. Estamos compartiendo con Carlos Vives en el que estuvimos viviendo una experiencia, un recorrido por estos 30 años. ¿De qué se trata? Acompáñanos. Su primer concierto en el Campín fue en 1992, luego en 1995, 2001 y 2015. Ahora en este 2023, en medio de una rueda de prensa, nos reveló que realizará un espectáculo que unirá generaciones en torno a los hits mundiales que comenzaron con sus clásicos vallenatos y que han llevado al público a través del rock de mi pueblo. Tendrá además varios invitados de lujo que estarán por confirmarse. Patrón, 30 años en los que has dado a conocer nuestro país cuando nadie lo conocía y hablaba cosas muy negativas y has dado como esa linda imagen de sabor de lo que significa ser Colombia. Y una cosa es estar en todo como esos conciertos a nivel mundial, en los mejores escenarios de los premios más importantes en el mundo y ahora vuelves aquí a nuestra tierra, esta tierra que te llenó de inspiración. Hace 30 años no soñábamos que íbamos para ninguna parte. Estábamos completamente felices de ser de aquí, estábamos completamente felices de hacer la música de acá y de hablarle a los colombianos a través de nuestra música. Ese era el mensaje que tenía la provincia. Y ese cariño por hacer las cosas bien nuestras, los colombianos empezaron a llevarse la música, se empezaron a llevar a Carlos Vives por todas partes. Después fueron los venezolanos, después fueron los argentinos, después fueron los mexicanos y los españoles. Y nos dábamos cuenta que el mundo se ponía de acuerdo con nuestra música. Hemos aprendido en estos 30 años, creo, a hacer mejor las cosas y estamos, por supuesto, queremos que vengan a vivir una experiencia el 15 de diciembre porque es más que un concierto realmente. Siempre la gente sabe, bueno, ya la gente sabe que en nuestros conciertos siempre hay sorpresas. Y en este caso que tiene que ver con esa selección Colombia y con un equipo de fútbol que se llama La Provincia y que va a hacer una convocatoria. Así que les vamos a estar informando de quiénes son los convocados que van a llegar para esa noche. Para mí es un deber representarlos. Para mí ha sido el sentido y la razón importante para hacer lo que hago y para hacer lo que hacemos con la música. Empezamos soñando con ser colombianos. Terminamos entendiendo que Colombia es importante para el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Amo los detalles de todo lo que es el Team Vive, cuántos mirando solamente estos detalles de los televisores nos devolvemos en el tiempo y nos sentimos viejos. Aquí estamos siendo testigos de que Carlos Vive está más vigente que nunca. Estos detalles que hemos visto en sus conciertos, en sus álbumes, las guitarras, su vestuario, yo no sé ustedes, pero yo he sido súper fan de Carlos Vive, de que tengo memoria. Entonces estar presenciando todo esto me conmueve porque así cuando uno está súper depre, cuando uno quiere levantar el ánimo, prender una fiesta, Carlos Vive es como ese artista que te llena de pasión, que te llena de energía. Y se me salió la parte nostálgica. Tengo los ojos ahogados porque esto significa mucho para mí. Era como un sueño. Hace muchos años he venido como ruedas de prensa, lo he tenido así súper cerquita, pero ya sentirlo aquí al lado, poderle preguntar, sentir un abrazo suyo, así como no sé, se me salió así el fan. Yo creo que muchos años no me había pasado ese que un artista te pusiera o que me pusiera nerviosa y así como pensé que no lo iba a lograr. Esta experiencia es total, estoy súper conmovida. Gracias a los que se quedaron hasta el final de este video, déjenme saber en los comentarios qué ha significado para ustedes, Carlos Vive, cuáles son sus canciones favoritas, qué les pareció el video, todo lo que me quieran comentar, los voy a estar leyendo. Quiero agradecer a Jessica que se une aquí al equipo de Maritza y Saoji, muchas gracias. Estuvo hoy acompañándome en esta travesía, nos mojamos ahí como luchando la entrevista. Lo logramos. Y pues, gracias por unirte a este team. No, con gusto, muy feliz de acompañarte y vamos con toda. ¡Eso! Como Maritza Arisa, se los garantiza aquí con la mejor información de la cultura y el entretenimiento. Todo lo que hemos expresado a través de esos trabajos ha sido eso, no sentir vergüenza de ser nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!